Hola, soy Javi, soy de Bogotá, la capital de un hermoso país llamado Colombia. Empecé este canal para ayudarte a mejorar rápidamente tu nivel en el idioma español. Para mí será un honor y un gran placer hacer parte de tu proceso de aprendizaje y compartir contigo mi conocimiento sobre mi lengua nativa. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido que estoy seguro te ayudará a alcanzar tu meta. En esta ocasión trabajaremos un texto de nivel básico A1. Presta atención a las palabras clave que están subrayadas. Después de la lectura veremos algunos ejemplos con cada una de las palabras en diferentes tiempos gramaticales. Quédate hasta el final, en donde te haré algunas sencillas preguntas sobre el texto, con las cuales podrás evaluar tu nivel de comprensión en el idioma español. El parque Me llamo Juan y hoy quiero hablar del parque que hay junto a mi casa. Yo me divierto todos los días en el parque. Allí veo las palomas comiendo y bebiendo agua. También veo pájaros de colores en los árboles. Yo voy al parque a las 5 de la tarde, cuando termino los deberes de la escuela. Allí veo a mi amigo Pedro y a mi amigo Luis. Con ellos juego fútbol y otros juegos muy entretenidos. Luis se va más temprano del parque porque tiene que ir a la escuela de música a aprender a tocar el piano. Mi padre también va al parque a hacer deporte. Él corre durante una hora por el parque después de trabajar. Mi madre solo va los fines de semana, pues esos días no trabaja. Ella se sienta siempre en el mismo banco mientras yo juego con mis amigos. Por la mañana cruzo el parque para ir al colegio, pero no me entretengo para no llegar tarde a clase. A continuación mejoraremos nuestro vocabulario con las palabras claves subrayadas y ejemplos con cada una de ellas. Hablar. Me gusta hablar con la gente. Pájaros. Hay pájaros de colores. Árboles. Esos árboles son muy grandes. Tarde. Hoy en la tarde fui a la playa. Tareas. La profesora deja muchas tareas. Temprano. Ayer desperté muy temprano. Padre. Mi padre me carga en sus brazos. Él. Él corre durante una hora. Trabajar. Mi hermano va a trabajar en la construcción. Fines de semana. Los fines de semana vamos al parque. Ella. Ella. Ella está en el bosque. Mañana. En la mañana siempre bebo un café. Colegio. Mi colegio es colorido. Clase. Siempre llego tarde a clase. Ahora pongamos a prueba tu comprensión del texto con unas sencillas preguntas. ¿Qué animales ve Juan en el parque? ¿A qué hora va Juan al parque? ¿Por qué Luis se va temprano? ¿Qué hace el padre de Juan en el parque? ¿Cuándo va la madre de Pedro al parque? Y hemos llegado al final. Espero que te haya gustado la lectura. No olvides practicar diariamente. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!